Y a partir de entonces... ¿El abuelo? El de la guitarra. Ya sabía, el abuelo... Y ahora toca la guitarra en el Paseo Marítimo de Benidorm. No, ahora lo que hago es tocar en ti algo así. Se queda la gente para atrás para arriba. No me digas que no has dado ningún concierto a Benidorm. En algún hotel o alguna historia. Bueno, sí. Hace cuatro o cinco años. A mis hijos también les ha dado la cosa de la guitarra. Ah, también. Sí, sobre todo a uno de ellos que nunca le pude enseñar a tocar la guitarra. Nada, no puede ser. Tuvo que ir a aprender con otro tío. Pero él quería aprender a tocar la guitarra eléctrica. Y nada. Pues le tuve que comprar una guitarra eléctrica. Estuve yendo a clases. Aprendió a tocar la guitarra. Y ahora me ha pegado una pasada que me ha dejado de guitarra. Toca la guitarra que te muestra. Fíjate en lo que son las cosas de la vida. Que a mí me hubiera gustado saber tocar la guitarra. No lo intenté nunca. Y mi hijo, el mayor, toca la guitarra del cine. Y la toca de oído. ¡Fíjate! Y mi hijo! Una hija sin mí, y cada noche un aire ritará. Y pero sé, que tanto son días tú volverás. Y solo aquí, que no me acuerdo con tu mamá. ¡Vendí pensando en mí! No era esa, te lo saco en ti. 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 Se la saco en ti. No era esa, te lo 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 saco en ti. Titana de Andalucía, el avión color de amamoras, en brujas con tu alegría y con gracia española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella, y yo la sigo besando pues ya no puedo vivir sin ella. ¡Gitana de Andalucía! 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 ¡Muy bien! ¡Gitana de Andalucía! 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 Y te vas, ya nada se la encuentro, te llevará En un solo momento, una que me da Me quedaré sin nada, si te vas Me quedaré sin nada, si te vas, ya nada se la encuentro, te llevará Abrázame y no te digas nada, solo abrázame No te vas, ya nada se la encuentro, te llevará No te vas, ya nada se la encuentro, te llevará Abrázame y no te digas nada, solo abrázame Si tú te vas, me entregará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mi compañera si te vas Si tú te vas, te llevarás conmigo mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día Te esperaré que vuelvas, ahí se me va ¡Vámonos! 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 Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver Sería inútil el regal Pues todavía estás en mí Y si volviéramos a vernos Ya no sería como ayer Miles de momentos que pasé junto a ti Miles de alegrías que me hicieron tan feliz Miles de recuerdos que me hicieron soñar Miles de nostalgias que en mí me pesan La, 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 la Sería inútil el negarlo Y si volviéramos a vernos Ya no sería como ayer Por todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver La, 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 la ¡Bien, bien, bien! Las aquí, mira, ahí arriba y ya te sale lo que quieras. Lo más importante de la vida es el amor. Soy uno tranquilo porque tengo una ilusión. Vivo enamorado, no hace así mi corazón. Va, 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 va. ¡Oh! 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 Voy cantando por la vida, ¿qué más puedo judiciar? Me conformo con un buen poco, no me importa en qué lugar. Y aunque fuera en el desierto, en la sierra o en el mar, viviríamos felices compartiendo nuestro hogar, nuestro hogar. Para uno tranquilo, tan tranquilo como yo, lo más importante de la vida es el amor. Soy uno tranquilo porque tengo la ilusión, vivo enamorado, date así mi corazón. A ver, se ha parado, no está en marcha. Se ha quedado duro. Se va para buscar. Bravo. Esto lo grabamos. Anda qué? Anda que... Anda que... No, es que no está grabando, ahora está... Está reproduciendo. Está reproduciendo. Está reproduciendo. Ven para acá. Es que estaba reproduciendo. Oye, no, 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 ya. Ahora ya está. Ahora ya está. Para quebrado. Sonido. Me abrojo de pensar en ti y que lo arreglarse en tu corazón, que en vos sabrá querés sentir, que en vos sabrá bien vivir tu amación, los dos tan felices. Vente a preguntar con ansiedad y oriente a responder mi amor Con ilusión, qué hermosa realidad mi amor Para tu amor, los dos tan felices Siempre juntos con nuestro amor, un amor de juventud Todo feliz, para los dos sabes el cielo azul Solo tú, y solo yo, y un mundo entre los dos feliz Y simple y final, que hermosa realidad mi amor Para tu amor, los dos tan felices Los dos tan felices Los dos tan felices Para papá, para papá Para papá Para papá Para papá Para papá Para papá ¿Has visto la última vuelta? ¡Papá! Que es un visible Y eso es un google Y la última parte ¡Ah, mira la cámara, mira qué padre van a poner ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira la chica! Necesita para ver la película y engancha el espeluzón. Esta vez yo quería quererla, querer y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó donde todo esto. Y yo te lo diría. Desde el taxi haciendo un exceso, le tiró con besos. Uno por la orejilla. Abre, abre. Abre, abre. Esto es que yo. Como se abandonan los zapatos viejos. No me dejó de matar en un tránsito. 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 ¿Eh? Y fui tan dorero. Corró callejones del fuego y el vino. que ayer el portero de todo el castillo de octubre a todos que me era tan grande negaría a santo sacramento que el enemigo amante para no acudiar con fresca maría para no hacer diáloga comiendo los días pensaba la maría y la copa vacía para no encontrarla con disutería y ser el cuatro noche que la droguería con la otra vía ¡Cuánto la quería! ¡Cuánto la quería! ¡Qué tarde la primera olvidada los diecinueve días! ¡Y 500 noches! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 Y fui tan torero por los calejones del pueblo, y el rico que ayer el portero me echó del casino del torrenol. ¡Qué pena más grande! ¡Ay qué pena! Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento. ¡Que ella me lo va a hacer! Y eso que yo, para no se vea con fuerza María, para no se vea la comía todos los días, que sábana fría y a todos los días, para no comprarla con bisutería, y ser el patoche que va en romería, como la compraría, y quizás no de noche, tanto la quería, y tanto la quería, y esta fe era aprender a olvidarla, 19 días, y ser el patoche, y tanto la quería, y esta fe era aprender a olvidarla, 19 días, 19 días, 19 días, 19 días, Diecinueve días Y si quieres darlo bien Muy bien, muy bien, manda yo la Ay, en la luz que no hay Ay, que dolor del amor Ay, que dolor del amor En la rosa y en la pina del corazón La mano de mi amante 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 O me sacan el diálogo O de manselo O me sacan el diálogo O de manselo Ay, que dolor del amor Ay, qué dolor de mi amor, de la raza y de la fina del corazón. ¡Ale, muy buena! ¡Ale, Alberto! ¡Ale! La boca de mi amante, agüita clara, agüita clara, la boca de mi amante, agüita clara, la boca de mi amante, agüita clara, agüita clara, para mi boca ardiente, enamorada, para mi boca ardiente, enamorada. Ay, el amor, qué dolor, ay, qué dolor del amor, ay, qué dolor del amor, en la raza y de la fina del corazón. ¡Ale, la última! 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 Con la buquera no me puedo conterer, si soy así, ¿qué voy a hacer? Es cuanto no lo toco, ya vuelvo a renacer, cuando veo una pollera, ni me fijo en el color. Las casadas, las viuditas, son solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y sin a mí, con que tocan por la calle, los ojos tan potreños y su talla es embreador. La acomodo el camuflase de un pirojo que es mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza de que un día me toque la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el muro hay que tener. ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y iré el mejor de aquí. Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y iré el mejor de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa y enoche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que ya vive mis caminos. Hoy, pero te juro que de la mañana volveré. Al partir un beso en tu sonrisa y te quiero una caricia y un adiós. Porjarán, cristian, las piernas del camino. Pero que no sé si que dices que hay que acortar el atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar. Mejor de aquí, con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión. Dejaré mis tierras por ti, donde el cielo se une con tu sonrisa y enoche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que al hombre dice a ti, hoy, pero te juro que mañana volveré. A España un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Me exige de equipaje para tan largo viaje, las piernas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjará mi destino, porjará mi destino, las piernas del camino. Pero que no sé si que hay ni lo siempre creerá. Al parque, sin un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es mi gente que pose. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! Hazte para ti, a vida mía, quisiera estar así toda la vida Pero tienes que volver porque hay tiempo anochecer Y cansan con tus padres otra vez Sabes que te quiero Y que soy sincero Que me temo no poder volver a verte Hazme caso que si no voy a perderte Pero tienes que volver porque la empieza la noche fe Te mueré mañana antes Te mueré mañana antes de las tres Sabes que te quiero Y que soy sincero Pero mejor no poder volver a verte Hazme caso que si no voy a perderte Pero tienes que volver porque ya empieza anoche fe A tu casa con tus padres Otra vez Otra vez Esta es nuestra época que subo Una tarde que brotaba confundióse con el vino No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures No te apures en que quiero No te apures en que quiero con el vino de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa ronda Sírveme que me destroza Esta fie me dio sución Mozo Sírveme la copa ronda Tanta fie me dio Quiero sangrar gota a gota Sírveme la copa ronda Sírveme que me destroza Tanta fiebre y obsesión Sírveme la copa rota, quiero sangrar mota a mota El veneno de su amor La, 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 la... ¡Bravo! ¡Bravo! Para acostumbrado, me dejó tu amor, para acostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena y en mi cuerpo la condena, que no podría vivir sin ti. Para acostumbrado, me dejó tu amor, para acostumbrado, tu amor me dejó, hoy me ciegas, me persigues y me encierras, y es que ya no sé vivir sin ti, hay vivir sin ti. ¡Bravo! 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 Para acostumbrado, me dejó tu amor, para acostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena y en mi cuerpo la condena, de no podría vivir sin ti. Para acostumbrado, me dejó tu amor, para acostumbrado, tu amor me dejó, hoy me ciegas, me persigues y me encierras, y es que ya no sé vivir sin ti, hay vivir sin ti. ¡Guau! ¡Bravo! 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 Muy bueno. Pues nada que no me tiene, nadie, nada que no lo tengo, por lo que me ganan mío, que aquí en la planta de tu amor. Es tu verdad que eres, si, 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 si. Y lo que siento en mi yo no puedo cantar Te quiero, si te quiero Cuando te quiero, 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 te quiero Porque el negro no importa, te perdono No olvides lo que pasó No olvides lo que siento enamorado Y solo piensa en nuestro amor No mires a ti atrás, ya sé que volverá A mí, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Muy bien Yo soy un señor encantador Bueno y cumplido como cualquiera Pero me estás haciendo en lo que estás Es tan cruel como una fiel Te da lo mismo Te da lo mismo si yo sufro Mi vida aún duerme Yo la recuerdo ahora Yo no puedo recordarla Ella, ya sé, ya sé, ya sé Ella, ya, ya, ya me olvidó Ella, ya, ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidar Yo, 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 yo no puedo olvidar Perdona si a mi bocante se me pierda un rango Que el rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón Una de paitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores El duro con mi acero, yo grave nombre que quiero Ay, rusa, la milonguita, de la rubia amarga Y en la pobrecita, la paixanita, medio su amor Barrio, barrio, detenés el alma inquieta de un corrión sentimental Ven a ruego, en todo el barrio más lejos, melodía de arrabal Viejo barrio, en toda gracia de bocante se me pierda un rango Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con la mujer no me puedo contener Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con la mujer no me puedo contener Cuando veo una pollera y me fijo en el color Las casadas, las milita son solteras, para mí son todas las heridas el árbol del amor Y sin a mí, con que tome a por la calle, sus ojos tan muy posterior y su calle es libreador La robo, en todo el carnazo, de un pirón que es mi flor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con la mujer no me puedo contener Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con la mujer no me puedo contener Por eso tengo la esperanza de que un día me toque la sinfonía de que ha vuelto tu ilusión Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con la mujer no me puedo contener